Hola, Paul. Bienvenido a España. ¿Cómo es que dejaste Iron Maiden? ¿Dónde dejaste Iron Maiden? Bueno, la música que estaba haciendo no era suficiente suficiente. Así que decidí salir mientras el día estaba bien. Eso es lo que hice, y formé esta banda. ¿Y qué banda prefieres? ¿Esta o la otra? Esta, definitivamente. Esta es pesada. Oye, ¿tú crees que está de moda el hecho de que los líderes de los grupos Heavies dejen sus grupos para cantar en solitario? No sé, no creo así. Es solo que... No podía haber llegado nada más con esa banda, así que decidí hacer que la música pueda llegar a unos muy buenos músicos. No sé, no cada líder de una banda lo hace, pero fue divertido. Así que probé eso. ¿Cómo es tu último álbum? ¿Cómo es tu último álbum? Está muy bien en América. Lo que nos vas a cantar ahora, ¿qué vas a ver ahora? ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Qué vas a ver ahora? Ah, esta es la canción del álbum. Estamos grabando el álbum. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.